¡Baila sabroso! ¡Baila sabroso! ¡Se fuente de dolor! ¡Solideros.net! Apoyo total al Movimiento Solidero ¡La chica 63! ¡Solidero! 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 ¡Longa! ¡Esa es la pieza de los Jardimino! ¡Solidero! 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 ¡Esa es la noche toda banda! ¡Elo es chumbi! ¡Solidero! 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 Soy el hombre misterioso Esta noche para Pati Rodríguez Venga a las buenas Venga bonito 3 El concierto El concierto de los tres Soy el hombre Soy el hombre misterioso Soy el hombre El que dice Vengo de volver y sólo a mi Hay que recopar No dice Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso E esta noche a las puertas Este lugar nos luchamos de regreso a San Buencerador En ese sí, degets a lo que usted conoce Yo soy el hombre misterioso ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con la chanca. ¡Oh, we shall not! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡¿Qué te lo dice?! ¡Qué lo dice el Chagli! ¡Es a nosotros los primos de la frente! ¡Donito Juli Frey! ¡Damin Perata! ¡Santiago Silvia! ¡El Pompino Claudia! ¡Lucha! ¡Es el señor Chagli! ¡Es el señor Chagli! ¡Buenito! Hoy vamos a saludar para el paquillo. ¡Bienvenido! Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net